Mateo Sujatovich, Maseo Sujatovich y conociendo Rusia, EuroBGS, cerramientos de aluminio de alta calidad, más de 40 años de experiencia, cuentan con carpinteros certificados de aluar. Puedes pedir tu cotización en eurobgs.com.ar Señores de pie, que llega el primer damo, Marcos Aramburu, bienvenido. La Maravillosa Música, ¿cómo te ibas a ligar acá? Todavía no ligaste nada. Acá somos de tu equipo, te bancamos fuerte, papá. Ustedes, con confianza, solo que como dijo los ricos, si me tiran tiro, nada más. Si me tiran de vuelo, mirá que sé cosas. Pero me gusta tirar. Hay para todos. Me gusta que me tiren y tiran. Esa sonrisa lo dice todo. ¿Cómo andan a mí? ¿Cómo estás vos, Marcos Aramburu? Bien. No, porque aparte estoy agrandado porque fui a Blender, te he invitado. Mirá, vino a conocer. No conocía. Conocí un lugar grande. Impresionante. Techos muy altos. Es un departamento de techos altos. Exacto. ¿Cómo andan? Bien, Che. Hoy un tema que me parece de los más identitarios de los que hemos tratado. Yo sé que siempre digo esto cuando empieza la columna, pero me parece que hay algo que... Y mirá que venimos de borrachos, ¿eh? Sí, mirá que venimos, es verdad. Me perdí la de los borrachos. Ay, Matías. Una pena, sí. Fue muy buena. No te lo va a decir él porque es humilde. Claro, muy humilde. Yo, mi mayor defecto es que soy muy humilde. Me gustaría ver en el momento Diego Borracho, que hay muchos. No, 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 pero lo resolvió de otra manera y fue muy emocionante. Bien. El talento argentino. Uno, siento que uno se jacta de sus propios talentos, pero sobre todo nos ponemos contentos cuando lo reconocemos en otro compatriota. Sí. Cuando vemos a un argentino con un talento nos pone contentos. Cuando vemos, no sé, desde talentos, no sé, cuando te enterás que hay un científico argentino. El niño ajedrezista. Exacto. Vamos a hablar de Faustinoro. Esa está desmesurada la búsqueda de... El argentino que labura en la NASA, ¿viste? Hace café por ahí. Pero bueno, labura un argentino en la NASA. Me fascina a mí. Igual justo tenemos uno que es groso en la NASA. No, no, sí, obviamente. No, y ahora hay una astronauta salteña, que es joven y tiene el proyecto de ser astronauta, ya está en la NASA. Pero bueno, a lo que voy, desde talentos como ese a el tipo que cruzó una calle con una parrilla en la cabeza, no sé si lo recuerdan. Es como que ese tipo de talentos nos ponen muy contentos, nos alegra mucho, digamos. Y a la vez, si bien nosotros somos muy exagerados y nos gusta autocelebrarnos, la idea del talento argentino es algo que está en el resto del mundo, que está en las empresas, que está en el fútbol, que está en la música, digamos. Es algo que existe más allá de nuestra propia autocelebración, ¿no? Sí, sí, claramente. Traje acá, como siempre, alguna, no encuesta, pero algunas cositas que me fue tirando la gente en Instagram, y después, talentos de los que nos solemos jactar los argentinos, y vamos a jugar un poco si nosotros nos jactamos de eso o no. Primero la gente, la gente dice, colándome en filas, tengo el talento de colarme en filas, mucha gente, mucha gente. No cualquiera, no cualquiera lo puede convertir en un arte. Recuperar cosas de la calle. Excelente. Está el cirujero. Luis Luque, Silvia Cutica, son expertos en containers y en bolquetes. Expertos en containers. Bolquetes, tiene mucho bolquetes, sillas, te sacan adelante. Cualquier cosa. Es que hay gente que tiene entrenado ese ojo. Sí. Vos vas caminando y capaz no ves un pequeño lavatorio. Mi hermano me dijo, saqué cuatro sillas, estaban medio lastimadas, pero no sabés qué bien quedaron. A mí me genera mucha admiración eso. Yo tengo, bueno, el Tucu López, que tiene un toque con los tornillos, que si lo ve lo encuentra, es capaz de, si está en un lugar, te dice, ahí hay un tornillo, ahí lo encuentra. Increíble. Tiene el radar de los tornillos en cualquier lugar. Entonces vas caminando y dices, para, 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 ahí en esa cubierta. Lo huele. Es como el sentido arácnido, viste, pero de tornillos. No puede parar de atornillar. Te voy a atornillar. Uno me dice, te organizo un fútbol cinco con facilidad. Uy, qué buen talento. Un gran superpoder. Un superpoder. Un talento muy bueno. Sé calcular tiempos. Un talento del cual me puedo jactar. Soy muy puntual. Pero tiempos de viaje. Yo creo que el Waze lo uso solamente para ver tiempo de llegada. La ruta la sé, pero lo pones para ver tiempo que no lo sé calcular. Sé predecir la trama de las películas. Eso todos me parece que... Para mí eso es un mal, un mal. Es un problema. Es un vicio. Es un problema. ¿Sabes por qué? Porque trata de decirte, ah, para mí va a pasar tal cosa. Y si pasa, su conclusión es, es malísima la película. No, no es malísima. Te tiras de adivinar y le pegas. Pero es el mismo que ante un mago le quiere adivinar el truco todo el día. Me da bronca eso. Disfruta. No, y es gente que piensa que el mejor final es el más inesperado, sí o sí. No tiene por qué ser ese, ¿no? O gente que si se entera cuál es el final, ni ve la película o queda arruinado esa experiencia por saber lo bueno. Haciendo regalos. Es un buen talento para mí el de hacer regalos. Es muy bueno. El de saber qué regalar. Sí. Y me puedo dormir en cualquier parte. Otro talento que... Ese es impresionante. El del avión. Lo envidio mucho. Yo tengo el de poder de cuerpo rápidamente con facilidad en cualquier lado en cuestión de segundos. Pero el que se duerme en cualquier lado. En el Mundial, por ejemplo, le pedí permiso a Morena Beltrán y le dije, te filmé dormida. Pero estaba todo un equipo laburando y ella, boca abierta, tirada a dormir en un set de televisión lleno de ruido. Me lo dio el permiso. En cualquier lado. ¿En el avión te sentás y te dormís? En el avión me... Sala de espera. En todos lados puedo dormir. En el avión me asiento y me entero ya en el aire. Capaz nunca me... Yo no puedo entender que se duerme antes del despegue. No, yo me duermo antes del despegue. Es ruidoso, molesto. ¿Cómo estás soñando? El que tiene sueño profundo que después le tirás un petardo al lado y no se despierta. Esa gente es increíble. Me puedo dormir perfectamente antes del despegue y despertarme arriba sin problema. Para mí hay un talento, Marcos, en los que eligen muy bien el plato de comida en el restaurante. Sí. Viste, pero a veces es el más raro del mundo. Mirá lo que eligen. Hay gente que pide bien. Sí, pedir bien es... Exactamente. Bueno, vamos a talentos de los que solemos jactarnos los argentinos. A ver si ustedes consideran que los tienen o no. A ver. Estacionar. Sí, lo tengo. Bueno. Soy bueno. Yo soy bueno. Estacionado soy muy bueno. Yo soy bueno. Bueno. Encontrando lugar para estacionar, no. No, no, no. Yo soy malo. Yo soy muy bueno estacionando, no encontrando lugar. Bueno, yo diría que sos bueno. No, yo soy... Si nunca subiste a mi nave. No estas cenas tan bien. ¿Qué sabe? Comprar barato. Otro talento. No, no tengo ese talento. No soy bueno. Y negociar, que es un superpoder. Odio el regateo. No, no sé regateo. No detesto el regateo. Existe el jactarse de eso. Mundo turco. Cinco lucas. ¿Sabes cuánto me pidieron? Sí. Arrancó un 20. Se la saqué a cuatro o quinientos. Es cara de piedra que negocia. Le dicen 300 pesos. Tengo 210. Y te lo hice con una cara como... Es lógico yo. Lo logro. No soy bueno. Hacer asado. Otra cosa de la que hay que jactarse. Correcto. No me jacto. Agua asado. Ya eso es un montón para mí. El mejor asado del mundo nunca te lo voy a decir. Antes de ser vegetariano hice varios asados. No es tan difícil hacer asado. No es tan difícil. No es tan difícil. No, no. No es tan difícil sacar carne asada. Para mí lo difícil es hacer un asado increíble. O sea, un asado te lo hace cualquiera. Es como actuar. Claro, exacto. Actuar o actuar cualquiera. Actuar bien. Actuar bien, pocos. Al muro o halcón. Muy pocos. Te banco con esto. Que hay mucha gente que hace mucha alaraca por cómo prende el fuego. No, yo tengo una técnica. Es prender un fuego, boludo. Es prender un fuego, totalmente. Pero hacer un asado sí se hace bien o mal. ¿Sabés a quién me hace acordar eso? Hay gente que hace bien asado. A los que te dicen, yo soy muy bueno jugando al truco. Eh, no es para tanto. No, no, no. No se va a jugar al truco. ¿Qué sabés? Te juego ahora. No, bueno. Hay cartas, sí, acá en la mesa. Hay buen talento para el truco. Igual sobre el fuego, el niño Mashuit debe prender fuego de los dos años. Con los ojos. Por eso también. No, pero justamente por eso te digo que el que se jacta de prender el fuego es prender un fuego, boludo. No, porque ve al otro prendiendo el fuego y dice, ¿así lo prendés? Yo sabés con qué lo prendo. Me chupo un huevo. No quiero ni eso. Me moriste. ¿Qué me importa? Quédate vos acá haciendo después. ¿Qué me importa cómo lo prendés? ¿Usás la técnica de la carpita? No, boludo. Pongan unas maderitas que cada vez más chiquita. ¿Por qué no hacés lo del truco de la botella? Porque nadie me quiero, idiota. Porque es mi vida. Es mi asado. Ser difícil de cagar. A mí me podés re cagar. Sí, sí, no tengo que ser. A mí me han cagado muchas veces. A mí esas cosas me salen en el exterior. Por ejemplo. ¿Desconfías de todos? No, y como a mí no me vas a cagar. Yo soy argentino. Yo soy argentino. Ah, esa me pasó, me pasó. Siento que en la Argentina soy fácilmente cagable, pero en el exterior no tanto. Yo más de cagar que de que te cagas en el exterior. Jugar al fútbol mejor que uno de primera. Mira, y acá... ¿Quién es eso? No, bueno, pará. Déjame explicar. El que dice... ¿Viste el Pucho Lavesi? Yo jugaba con el Pucho Lavesi. Era suplente mío, Lavesi. Sí. Es increíble. Era suplente mío, Lavesi. Me gustaba muy igual, ¿viste? ¿Sabes el jugador que nos perdimos? Sí, bueno. Existe ese tipo. Sí, es verdad. Poco, sí. Pocos cararrotos. Sentido de la ubicación. Mucha gente se jacta. Número uno. Acá. Número uno. Usa Waze solo para saber. Criptonica. No, yo tengo buen sentido de ubicación. No, eso no por sentido de ubicación uso el Waze. Yo me pierdo en la manzana de mi casa. Te digo, me apasiona, aparte, la ubicación, los lugares, puntos cardinales. ¿Dónde está el río, Matías? ¿Allá? Bien. Allá, directo. Está para allá. Nadie lo puede confirmar, pero... Obvio que está para allá, hermano. Bueno, jugar al truco, esto que decía Clemente, que para mí sí o sí hay formas de hacerlo bien o mal. Sí, pero tampoco para... Chiflar. No sé. Sí, solo así. No, no, muy mal. No sé, con los dedos dentro de la lengua no sé. Es una deuda de democracia para mí. Yo no sé ni chiflar ni eructar. Bien. No, no. Ni chiflar ni eructar. Yo tampoco. Siento que... Me mata. Me da envidia las minas que saben chiflar. Julieta hace... Y el Flaco García... Y se agarra acá. ¿Se acuerdan del que laburaba con el medio? El Flaco García decía... Te canta canciones enteras. Impresionada. Pero sí hilo bien para mí. Es algo que generacionalmente se va a ir haciendo cada vez peor. Se perdió. ¿En serio? Sí, yo creo. La habilidad que se va a perder. Los bebés de hoy no van a saber chiflar, Matías. Sí, no, para mí sí. Ya vienen sin ese chip y se va a armate. ¿Habrá una aplicación tipo chifle 2.0 que te vas a hacer un botón y te chifla? Para vos, el tipo que mejor chifle en la historia de la humanidad ya nació y ya murió. Sí. Pero eso no quiere decir que no va a haber más chifladores. Pero lo que te puedo decir es que el que mejor chifló, para mí, hubo uno en el siglo XX y fue muy groso. No sé quién es. Sí, sí. En el siglo XX. Sí, siglo XX cúspide del chiflado. Ahí toca su pic. Me voy a poner los anteojos. Sí, y nosotros dos somos dos giles que no tenemos tiempo de sol. Sí, pero con esos faroles, ¿cómo te vas a poner anteojos? Aprovechá tu máxima virtud. Es como ponerle gas a un Audi. Parezco un cano. Placo, placo. Siguiente talento y último, el de comer mucho sin llenarse. No, no me parece un talento. Viste que hay gente que dice, no, yo me comí 25.000. No, esa gente se muere un bobazo a los 48. La comida no, no tengo ningún supermodo. Ah, el que come lo engorda. Ese sí tiene un talento. Ese fue mi talento durante mucho tiempo. Para mí, en realidad, no come tanto. Y gente que come delante de gente, pero hasta solo no come nada, porque no puede ser Maqueda. No come nada. De verdad, de verdad. No puede ser así de flaco. O si no, se mete los dedos y vomita, porque no puede ser así de flaco. Maqueda no come por otros motivos. Ah, pero ¿cómo va a ser así de flaco? No puede ser, no come nada. Va mucho al baño y no come nunca. Maqueda tiene otros problemas. Sí. Tengo uno más, Marcos, que no sé si es innato o adquirido, que es bailar. Bailar bien. Para mí es un talento, el que lo tiene es un talento total, pero no sé si lo adquirió o nacés con el ritmo en la sangre. Yo tenía un talento que era saber dónde pararme exactamente para que la puerta del subte para adelante mío. Muy buen talento que trabajé. Lo trabajé durante muchos años. ¿Estaba marcado? En el A. No. Otro talento es... Yo siempre presumía de eso, pero no me pasaba. Otro talento es el de la gente que sabe identificar quién va a bajar antes del colectivo para ir ubicándose. Generalmente incluye racismo ese talento. Y acá se va a bajar tal. Hay otro lleno... Sí, el hombrosiano, completamente el hombrosiano. Hay otro lleno de prejuicio que es el de... Nos van a chorir. El que se da cuenta, el que tiene un radar para darse cuenta. Se llama supervivencia. Sí, sí, sí. Viste cómo se va el progresismo cuando cruzás la calle. No, pero ¿por qué lo estigmatizas? Es que muchos de nuestros talentos tienen que ver con la supervivencia. Sin duda. Vamos ahora a algunos récords o cosas de las que solemos jactarnos, que nos dan como orgullo, ¿no? Se ha hablado mucho de que la 9 de julio es la avenida más ancha del mundo. Sí. Pero debo decirles, queridos amigos, que en el año 2006 ha dejado de serlo. Bueno, duró bastante el récord. Bueno. ¿Hoy quién lo tiene? Una avenida de mierda que se llama La Eje Monumental en Brasilia. Qué bronca me da. Y pasa que Brasilia está diseñada. Pero Brasilia la diseñaron hace 40 años. Para jodernos. Pero pusieron una avenida ahora. Lo hicieron. Y bueno, en 2000... Todas las calles del Planalto, todo eso son avenidas anchísimas. No hay nadie. En Berlín no son enormes. Todas las que... Régimen soviético. No quiero hablar de Berlín. Para desfiles de tanques y todo eso. En Rusia hay unas avenidas que son anchísimas. Es verdad. Me acuerdo del Mundial, ¿no? Yo creo que me gane un ruso, pero no un brasilero, ¿sabes? Hace unos años, en la revista de gastronomía Taste Atlas, hemos ganado como mejor chuleta empanada. Después nos enteramos que la tenía un argentino, esa revista. Bueno, Matías, eso también es un talento. Es un talento, sí. 2019 en Tucumán hicieron la humita más grande del mundo. A mí todas esas historias me emocionan realmente mucho. No, a mí me indignan. ¿Por qué? Me da una bronca tremenda. El tiramisu más grande del mundo. La paella más grande del mundo. La torta frita más grande del mundo. ¿No te emocionas? Y en una plaza central, por una olla de dos kilómetros, están todos con unas palas de 15 metros. Me parecen unos imbéciles. Y Diana Calabro haciendo tiramisu en Mar del Plata. Toda la rambla de Mar del Plata. ¿No te emociona cuando ves a un pueblo hacer la torta frita más grande del mundo? No, no me emociona nada. Me quiebro. Me quiebro. Yo me mando, boludo. La Argentina que yo quiero. Pero aparte es... Yo amo a mi país. Es la más grande. Hacé la más rica, ¿no? La más grande. Debe ser horrible esa torta frita. ¿Por qué hablas así? ¿Para vos es rica? Para mí es riquísimo. Sí, para mí es espectacular. Una torta frita de dos kilómetros. ¿Cómo va a ser rica? Igual habló de la humita. La humita es lo máximo. La humita tucumana más grande del mundo. Fue un juez del récord Guinness a certificarla. El récord Guinness. Cualquiera. No hay humita en otro lado. El hombre más tatuado. La mujer de pelo más largo. ¿Sos vos el hombre más tatuado? No, yo apenas compito. No era el chabón de Navejungla el hombre más tatuado. El hombre ilustró que repartía flyers en la valle. Puede ser. Y ahora sí, después está el fanático con más objetos. ¿De qué? El fanático con más objetos de una persona que es Damián Cortacelo, se llama. Cortacelo. Es fanático de Rodrigo Bueno y tiene 1.558 objetos asociados al cantante fallecido en el año 2000. Certificado también por el libro Guinness de los récords. Garpó. Garpó para tener. ¿Tiene un diente de Rodrigo, por ejemplo? Sí. Tiene algo de Rodrigo. Tiene pelos, tiene cosas medio cabrosas. Azules. Estaba laburado en la morgue. Excelente. Ahora, si volvemos. Tiene un riñón. Laburado en la morgue. Tiene un riñón. Si volvemos a los talentos, ya que nos estábamos yendo un poco. Por ejemplo, uno de los 10 mejores maestros del mundo que fueron seleccionados, uno es argentino, se llama Martín Salveti. No, aplaudimos el de Rodrigo y este lo dejamos pasar, ¿no? Este lo chupo un huevo. Pero escucháme, Cleve, 1.558 objetos. Camila descalzo, 400 kilómetros para darle de clase a dos pies que después falta y nosotros aplaudimos el de Rodrigo. Por favor. Matías Cebelli, a los 26 años fue el director de hospital más joven del mundo, también certificado por los Récord Guinness. Y ahora es un momento para mí de, fuera de joda en el mainstream, mucho talento argentino. Desde los músicos. La música urbana. Sí, Pizarrap. Impresionante. Desde Catriel y Paco, ahora que veía que en los comentarios del Tiny Desk, mucha gente en inglés poniendo, ¿qué mierda le pasa a los argentinos, boludo? ¿Qué está pasando? Sí, les llama la atención, ¿viste? Es que es internacional lo que hicieron los de estos dos, es espectacular, que está bueno que llame la atención el mundo británico. Sí, mismo Colapinto, ¿no? Mucha joda, tipo saludos de Sea of Garlic, The Killers y demás. Sí, sí, sí. Mismo lo de Colapinto en estos... Impresionante. Carrerón. Y traje para... Los chefs también. Mauro Colagreco es uno de los mejores restaurantes del mundo. Malman también ha admirado. Hay muchos. Tal cual. Hay muchos chefs de todos los lugares, ¿no? Pero Argentina metió ahí. Traje para ver un videito de María Becerra. ¿Con Adam Sandler? No, no, no. María Becerra cerrando su recital en River. ¿Este año no fue? Becerrando. Becerrando su recital en River y hablando justamente sobre la calidad de lo argentino y lo nacional. Y para demostrar que en Argentina hay una banda de talento y que en Argentina se pueden hacer cosas increíbles que no tiene que hacer de fuera para que sea mejor. Para que esté bueno no tiene que hacer de fuera, loco. Es muy auténtica. Es nacional, amigo. Es de acá. Ídola. Qué vacío. Argentina es alto país. Alto país. Muchísimas gracias. Argentina es alto país. Me encantó esa, eh. Con 15 pesos me hago alto país. Alto país, bro. María Becerra es un hecho internacional. Qué genial, eh. Este es el show donde por a María Becerra le salió todo mal de arranque. Que tenía un camión con fosas artificiales que se prendió fuego antes de arrancar. Tuve que arrancar después y todo. Faustino Oro, lo había mencionado hace un ratito, Clemen, el niño de 11 años que ya le ganó a Carson jugando al ajedrez. Increíble. Le ganó a los dos mejores del mundo. 11 años. 11 años. No puede ser. Le ganó al mejor del mundo en partidas rápidas y al mejor del mundo, punto. Eh, se fue de vivir a Barcelona ahora. Empezó a jugar al ajedrez no tan de chiquito en la pandemia. Tiene 11. Bueno. ¿Cómo no tan de chiquito? Pero no es que empezó a los dos. Claro, claro. Claro que se saca el chupete y se viene del fin. A los dos está aprendiendo a hablar. Por ahí te has ocupado aprendiendo a hablar. Exacto. Bueno, y ahora es pinta para ser uno de los grandes ajedrecitas de la historia realmente. A los 11 años. Lo tiene encerrado para que no vea una Playstation nunca, ¿viste? Me pregunto cómo será gestionar ese talento también, ¿no? Desde Messi también cuando era chiquito. ¿Cómo se acompaña el talento de una persona? Porque también puede ser tu peor enemigo de alguna forma el talento. Para muchos lo fue. Y bueno, ahí pienso en Bobby Fischer, el ajedrecista yankee, que era chiquito cuando explotó. Y después el chabón se volvió medio loco, se hizo ermitaño, se hizo nazi. O sea, tuvo mil vueltas porque, bueno, no estuvo bien manejado, ¿no? Sigamos a esta idea de que los argentinos tenemos un talento para laburar afuera o para laburar en empresas o lo que sea. Vamos a ver ahora un pequeño video que fue polémico en su momento. Tomás Rebor hablando con Luis Novaresio en La Nación Más. Y en donde hablas sobre esta cuestión, ¿no? Sobre que los argentinos que van afuera, el más boludo de tus amigos, le va muy bien afuera. Hablando de eso, del talento argentino y lo debatimos. Nosotros tenemos como argentinos el commodity más grande del planeta, que son los argentinos. Para mí el argentino, en su potencialidad, en su creatividad, en su pasión, en su astucia, en su capacidad de supervivencia, es un ser humano hiperadaptado a los problemas del mundo. Vos ponés un argentino en cualquier lugar, el más boludo de tus amigos en España es jefe de gallegos. El más boludo de tus amigos en España es jefe de gallegos. Por ahí se extralimitó un poco para ejemplificar. Pero hay algo. Pero sí, pero hay algo que tiene que ver con la cultura del trabajo y la supervivencia. El argentino que va a España va desesperado por una oportunidad. Y de hecho hay que ver de dónde salió recién. Y eso lo convierte, además de todo lo que describía Rebord, en un potencial jefe del resto. Y aún el que no va desesperado, también lo que pasa es que está tan acostumbrado a otro ritmo de laburo que ya destaca de por sí. Después está la otra parte que vive en 14 en un departamento de dos ambientes, ¿no? No, pero a la vez vos lo escuchás poner a Santi City y él habla del talento que tiene la Argentina para la programación, para los hackers. O sea, es un país que tiene un talento especial de alguna forma. Mirá, año 2016, Diego Beckerman, director general de Microsoft Argentina y Uruguay. La Argentina se destaca en el mundo por la cantidad de emprendimientos que tiene, tanto en tecnología como en negocios de otro tipo, más que en cualquier otro país de la región. En términos relativos, para también en términos objetivos, en volumen e impacto. Podemos verlo, por ejemplo, en la cantidad de unicornios, que son empresas de tecnología evaluadas en más de mil millones de dólares. Y bueno, y habla justamente de que hay algo que sucede, más allá de nuestro cancherismo, de que nos gusta agrandarnos, de que nos gusta joder con eso. Hay algo que tiene que ver con nuestro talento. Hay algo que es verdad y la peor parte es cómo lo asumimos, cómo canchereamos, pero hay algo que pasa con el deporte también. Es llamativo, sino que en tantas áreas del deporte, digo, rugby no hay en ningún otro país de Sudamérica en este nivel, por ejemplo, y así con varias cosas. Los directores técnicos. Eso es parte de una moda que está pasando ahora. En Brasil están empezando a decir, capaz que hace 20 años no ganamos nada porque no tenemos un técnico argentino. Esto es insólito, absolutamente. Inentendible también. Pero bueno, de 10 equipos hay 6 o 7 con técnico argentino, es raro. ¿En Brasil ahora? No, 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 en la eliminatoria sudamericana. Las eliminatorias, sí. Sudamericana. Bueno, en el mundial, de repente tenés dos equipos árabes que tienen técnicos argentinos. Sí, 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 algo está pasando. Escalón y ayudó también a eso. Que lleguen a Brasil igual es loco porque Brasil tiene una tradición que no nos necesitan. Sí, ahora sube el día de dirigir a San Pablo. Hay varios técnicos en la liga, pero la selección de Brasil yo no la veo dirigida a un técnico argentino. La cantidad de gente que migra, que no es que migra, es un análisis sobre gente que no es que migró a... No, porque pegó un laburo mejor, sino que se fue a tratar de encontrar una... No, no, justamente. Gente que está formada y que fue a laburar afuera porque tenía mejores oportunidades de laburar, no gente que se fue afuera a ver si lavaba plato. Ok, 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 claro. Unos 200 argentinos en el año 2002 dejaban el país por día. Se llevan los 200 mejores. Eso es lo que pasa. O sea, cuando viene una empresa a buscar 200 en el área que sea, se llevan gente buena. Y después, si vamos, antes de llegar al momento Maradona, me parece que el talento de los argentinos o uno de los más fuertes es la gracia, ¿no? O sea, para mí es uno de los países más graciosos del mundo. Y en ese sentido, creo que el cordobés pica en punta dentro de las provincias argentinas. Yo veo las previas a los partidos que hacemos en el programa de ESPN y en lo de Córdoba. Un amigo dice que los argentinos somos los cordobeses del mundo. Willy Magia es la prueba. Pero hay una cosa que es la gracia, la física, la del diálogo. Pero también lo que pasa en redes sociales cuando hay un acontecimiento determinado que está todo el mundo haciendo memes, haciendo chistes. Eso también es espectacular. El otro día vi, ante la muerte de Liam Payne, que uno decía pobre tipo se fue a morir en el único lugar del mundo donde solo iban a hacer chistes. Bueno, es verdad. No, en todos lados pasa para mí. Pero acá. Hay como una, no sé, una falta de filtro de alguna forma que nos lleva a... Se llama Twitter eso. Sí, de alguna forma, de alguna forma. Y ahora sí, nos vamos al hombre de talento, el hombre de los mil talentos. Todo talento para mí, Maradona. Me encanta pensar si no se hubiera dedicado al fútbol, si se hubiera destacado. Seguro que sí, pero no sé a qué nivel, Diego. Si hubiera sido cantante. Traje varios pruebas de talento de Diego. El primero que vamos a ver es Diego Cantante. Para mí cantaba espectacular. Muy bien cantante. Veámoslo en el 0-3. Diego Bailarín. Ah, tope de gama. Impresión. No, a ver qué vas a poner porque yo te completaré con la que no pongas. Bueno, veámoslo. Ah, en el bailando italiano. Sí. El bailando italiano. Con zapatos. De la nada, ¿viste? Porque no era parte de... Mataco. ¿Se acuerdan del documental que Claudia dice? Cecilia Boloco. Sí, cuando Claudia dice, era lindo y bailaba muy bien. Los engañamos a todos. Es que en el docu cuando ponen, era lindo y bailaba muy bien, ponen un Diego con camisa abierta hasta la mitad, tirando unos pasos con un rulo que es facherísimo. Sumemos cuando baila rock con Claudia en el programa de Mauro Viale. Impresionable. Total. Y los bailes ya en el Alfusheira, claro. Cantando perra. El Diego Gordo. Ah, cantando perra en la cinta es increíble. El talento de bailar en la cinta. Cantando perra en la cinta. Y a mí me gusta mucho uno cuando canta Leo Dan, que canta porque yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada. Y tiran los pasitos que son espectaculares. ¿Qué más se destacaba? Manejando era bravísimo. Bueno, traje uno que era muy gracioso. Cuando al tenis... Talento tremendo para ser gracioso. Traje antes chamullando. Un Diego joven. ¿Chicas? Sí. A ver. Porque hay varios. Está el famoso video con Alina Moyne. Sí. Pobre Alina. Alina ahí que se quiere matar. El drama de Víctor Hugo. Yo tampoco me quedo toda la noche. Pero es incómodo. En Italia. Traje un video de un Diego más joven, menos poderoso, como para que sea más entre pares. Diego en Barcelona. Muy chiquito con rulos. Veámoslo. Yo he conocido bastantes corredores de Fórmula 1. Yo no me he dedicado al fútbol a lo largo de mi vida como periodista, pero sí he hecho algo de Fórmula 1. Se nota, ¿no? Bueno, es igual. Ya aprenderé. A tu lado. Digo que los corredores de Fórmula 1 cuando llegan a la cima están rodeados de mujeres que continuamente les asedian. Feren y Diego, ¿no? ¿Qué pasa lo mismo a ti? Ojalá. No, no. No, no, no. Yo no. Primero que no. Con esta cara no puedo ligar nada. ¿Pero cómo que con esta cara no estás nada mal? Gracias. Después hablamos. Y bien que te cuidas. Con los riquitos y todo eso, ¿no? Tranquilo. Después hablamos. Te alegro. No saca la lengua. Era muy chiquito. Después hablamos. 23. Y la siguiente que traje condensa para mí dos que era lo gracioso que era y lo hábil declarante. Muy buen declarante para mí. Sin duda. Generador de título, de frase. De frase. Y fíjense en este que vamos a ver, ¿cómo cierra? Porque cierra como un orador experto, ¿entendés? O sea, cierra con el tono, cierra las frases perfectas. Veámoslo, Diego, en TV. Porque vos fijate que Cristiano Ronaldo todo exuberante. Viste que te hace un gol y te... Y te... Te vende el champú. ¿Verdé? O sea, nosotros... Nosotros... Nosotros con Lío... Hacemos los goles y gritamos para el equipo. Cristiano Ronaldo... Fuega solo. Claro, Cristiano Ronaldo te hace un gol de taco y te dice... No la hace nadie, ¿está bien? No la hace nadie. Como si hubiera... Como si nadie hubiese hecho un taco en su vida. Sí, sí, como si lo hubiera inventado él. Claro, como si lo inventara. Claro, ¿me entendés? Entonces, claro, ahí está la gran diferencia de querer buscar, Lío, el mejor gol a no querer influenciar a la gente a través de la pose. No, el fútbol. El fútbol se juega con los pies, se piensa con la cabeza y se hace gol en con la mano también. ¡Bravo, Diego! Qué fenómeno que es, qué fenómeno. Había Rago que ayer ganó un Martín Ferro muy emocionado con un abrazo. Cristiano Ronaldo te hace un gol y te vende el champú. Es un genio. Es un genio total. Es impresionante. Después no sé cuántos... Infinitos, me parece, talentos que tuvo Diego. Manejar es un talento que en realidad no sé de un talento. O sea, me hablaban de muy temerario. Me contó una vez un compañero de él que iba por la General Paz. Me dicen, toda vez que subí al auto de Diego pensé que me mataba. Las riesgosas maniobras que hacía. Nunca le pasó. Bueno, se lo puso de sombrero en Cuba. Ah, mira, no sé. En Italia y acá. Y acá también tuvo un par de incidentes. No me acordaba de eso. En fin, el talento argentino, una marca registrada de alguna forma, muchas veces autocelebrada por nosotros mismos, pero también bancada. Bancada por los datos, bancada por la industria, de alguna forma. Bancada por el talento en lo musical, en lo deportivo, en los resultados. Y bancada por Diego, que era el hombre talento. Gracias, Marcos. Vamos a Argentina, carajo. Gracias.